Amigas, ¿cómo están? Acompáñenme a organizar mis materiales con los que realizo las piñatas Y pues mientras les platico que estuve trabajando muy duro esta semana pasada Ya saben que el trabajo en la casa no se termina, el trabajo como mamá tampoco, ni como esposa Entonces aparte de eso, también como hago las piñatas, hago los videos, pues estuvo un poco pesadita la semana Y pues sí me estuve llevando unas cuantas desveladas y un poquito de estrés, pero gracias a Dios que ya terminé Y al final de todo, pues me quedó aquí un desastre en la cocina Porque la verdad que yo estaba nada más dedicada a esto, trabajaba haciendo las piñatas Paraba para lavar trastes, para ir por niños a la escuela y otra vez volví a seguir Y entre piñata y piñata casi no estuve limpiando el desastre que estaba haciendo entre papeles, cartón, todo lo que se me junta Y ya hasta que finalicé con todo, hice las entregas, ya llegué a la casa ya un poco más despreocupada Ahora sí me puse a ordenar porque que creen que batallo bastante con esto Más que nada con la pedacera que me sobra de foamy y todo ese chiquitiaje que queda de papel crepe Así que pensando cómo organizar mejor, decidí poner toda esa pedacera de foamy en bolsitas transparentes Para poder tenerlas como más a la vista En esta caja estuve organizando lo que uso, lo más básico que casi siempre, siempre necesito para las piñatas Y acá en este otro espacio me lo voy a llevar a guardar al cuartito porque son cosas que tengo aquí Que sí puedo llegar a necesitar pero que no están seguido Igual el cartón, este cartón me ha estado sobrando pero igual lo necesito también cuando hago este, cuando armo las piñatas Y pues este, ya aquí en la casa nada más estuve dejando en el área donde trabajo lo que ocupo más básico Y pues a limpiar ahora sí todo este piso que ya estaba yo bien estresada con tanto papel Me faltaron bolsitas transparentes para guardar también lo que es el crepe Porque también me sobran muchos pedacitos que la verdad que sí los utilizo, los vuelvo a usar Nada más que como los tengo todos en una caja de cartón a veces no me doy cuenta de cuáles tengo Y cuando ando buscando así algún color en específico pues revoloteo todo Entonces por eso también me urge ponerlas en bolsitas transparentes Y pues nada amigas, yo nada más vengo a motivarles para que si ustedes tienen trabajo en casa O tienen un trabajo extra, un emprendimiento, se organicen más que nada para poder sacar adelante su trabajo Y aparte que cuando uno se organiza se estresa menos y se cansa también mucho menos Saludos a todos